¡Suscríbete al canal! 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 Los tres son leyendas, viejo, y estamos muy contentos. Platícanos un poquito, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de cada uno. Entramos contigo, mi querido Nacho. Un portero de leyenda, un portero duro, un portero... que aparte eres morelense y amas al Zacatepec. Morelense, claro, nacido en Zacatepec. Yo nací exactamente hace 65 años, el 12 de julio del 56. Mi papá trabajaba, manejaba un camión que transportaba caña para el ingenio y a esos trabajadores les daban casas en frente, justo en frente del ingenio, un lugar que le llaman los pabellones. Y bueno, ahí me tocó nacer, hace 65 años, aunque lamentablemente por el mismo trabajo de mi papá, pronto nos llevaron, nos trasladamos a Puente de Iza, luego nos venimos a radicar a Cuernavaca, aquí nos asentamos. Y realmente Zacatepec, hasta que empecé a jugar, volví a tener oportunidad de estar ahí, pero estudié aquí en Cuernavaca, primaria, secundaria, preparatoria, después fui a estudiar la carrera de ingeniero agrónomo a Chapingo, a la Escuela Nacional de Agricultura. No terminé la carrera y me regreso a Zacatepec, estoy hablando del año 7-6, y fue en ese Inter, cuando de pronto por circunstancias aparece el fútbol, que no era mi deporte, yo quería jugar básquetbol en Chapingo, en Chapingo era mi deporte. Yo quería, hace poquito, el sábado pasado, estuve en una reunión ahí de amigos, y llegó Campis, un basquetbolista de una selección olímpica de México, creo que la mejor que ha habido, junto con Arturo Guerrero, junto con Palma, Raga, y nos saludamos, y yo lo saludé hoy, mañana, precisamente, tiene una reunión de Zacamada, y le pedí, por favor, que me lo saludara, porque era mi inspiración para querer ser basquetbolista profesional, sin embargo, la vida me llevó al fútbol, y bueno. Mi querido Arapos, qué bueno que se equivocó, ¿no? Imagínate que se hubieran perdido de este porterazo, me lo hubieran mandado de guardia, o ahí, de delantero, que nos hubiéramos perdido de este porterazo, mi querido Arapos, qué bueno que te equivocaste, mi querido Arapos. Pues ahí, así se dio, el 7-7, empezamos ahí con el proyecto de segunda división, que gracias a Dios nos tocó ascender en ese torneo, llegó Alfredo, llegó Ricardo, llegaron 4 o 5 refuerzos más, el Diablo Márquez, Magaña, Murguía, mi compa Jorge Romero, que venía como titular para la portería, pero Turcato ahí, por algunas cuestiones, tomó de pronto la determinación, la jornada 5 o 6, no recuerdo de ponerme, y bueno, pues ahí, arrancamos una carrera de 16 años como futbolista profesional. Ahorita que dijiste de Romero, estos muchachos no saben, nuestro productor aquí, Javi, Javi Gómez, que los saludamos, ahorita que dijiste de Romero, me acordé de esa canción que decía, Nacho Rodríguez y el gran Romero, son dos porteros, o sea, no sé si era el himno del Zacatepec, o era parte de un corrido, que para mí, insisto, yo soy morelense, y yo amo, amo, amo de veras al Zacatepec, ojalá les echemos que serán 30 añitos menos, y resurgimos al equipo, o cómo lo hacemos, ustedes díganme, qué necesitamos hacer para resurgir al equipo. Necesitamos realmente que haya alguien que apueste a un proyecto, y que su prioridad sea el deporte, lo deportivo, porque hemos visto pasar aquí en Morelos muchos proyectos, pero todos nunca han priorizado la parte deportiva, ha sido más una situación de interés personal, de intereses mercantiles más que lo deportivo, todos, el que tú me digas, el que tú me digas de todos los que han venido aquí a jugar a Zacatepec, en el antiguo coruco, o en el actual, y es lo que necesitamos, que haya gente realmente que priorice la parte deportiva, para que de ahí pueda surgir un buen proyecto que represente al Estado y al equipo. Y ahora vamos con Alfredo Morales, el Arapos, ¿cómo llega el Arapos al Zacatepec, mi querido Alfredo? Pues yo llegué en 1976-77. ¿Estabas tú jugando en otro equipo? En los Tigres del lado de Nuevo León. Allá en el norte. Sí, allá en el norte, ahí estaba con los Tigres. Entonces, yo antes de irme a los Tigres, estaba en Jalisco, ahí en Guadalajara también, en la primera edición, yo estaba muy bien en Jalisco, yo no quería irme a Tigres, pero me mandaron a fuerzas. Era en las épocas en que te vas para allá, o no juegas, o no juegas. Entonces yo no quería irme a Tigres y me mandaron a fuerzas porque, pues nos debían, era cuando no había fluidez económica mucha y nos debían como tres meses de sueldo, entonces en ese tiempo estábamos de delanteros el Pata Bendita, Oswaldo Castro, Pata Bendita y yo. Entonces, nada más los otros equipos se interesaban en él o en mí y entonces me dijeron los directivos, a ti te tenemos que vender porque el Pata es la imagen aquí del Jalisco y los únicos que se interesan los equipos eres tú y él y a él no lo vamos a vender. No, y pues vendan a otro, yo no me quiero ir, no, pero es que necesitamos ese dinero para pagarle a todos tus compañeros, les debemos y todo. Entonces el Coco Gómez. Claro, Jorge Gómez. Que pases cáncer, creo que ya se nos adelantó, le dije, yo tenía 21 años en esa época y él ya tenía como 30 y tanto, ya se iba a retirar, entonces le dije, Coco, cómo le hago para no irme a Tigres, yo no me quiero ir. Dice, sabes que Alfredo, pues la única manera que se me ocurre para que no vayas es que les pidas mucho dinero. Sí, eso le dije, no, ya que lleva en la entrevista con él y le digo, sabe que yo quiero tanto por firmar y tanto de sueldo. Y era Alberto del Sopo, un argentino, era el secretario técnico, entonces dice, a ver, espérate Alfredito, dice, eso no estaba contemplado en lo que yo traigo y todo, pero déjame hacer una llamada. Y señor presidente, estoy aquí con el Arapos Morales, así, pero se elevó un poco de lo que él quería, un poco, era bien mucho. Y ya, aceptado. ¡Hijo! Bueno, pues llegó la lana, Arapos, llegó la lana. Pero no, fíjate que... Ah, yo sé, eran épocas de que había mucha pasión, mucho amor a la camión. Sí, siempre va a ser necesaria, pero hay situaciones y momentos que a veces haces un lado, perfiles otras cosas, ¿no? Más, pues más, este... Más un gusto personal, un cariño, un amor a un equipo, una ciudad. Claro, claro, claro. Entonces, te vas a Tigres. Sí, ahí estuve en Tigres y me tocó la época cuando, la primera vez que quedó campeón. Correcto. Y como son las cosas, nosotros mandamos al Zacatepec a la segunda división, fíjate. Y qué le hacemos ahorita, a ver, muchachos. Pero él no estaba. Lo teníamos aquí en San Juan. Ellos no estaban todavía. Y una vez aquí negociamos. Ellos no estaban todavía. Estaban jugando en la reserva. Ellos no estaban todavía. Pero ya ves, por el sistema de competencia, por ahí que jugamos el descenso Tigres-Agatepec. Y lo echaron para abajo. Pues sí, 1-0 creo que estuvo así. Y en ese lapso, pues yo seguí con Tigres, pero yo no estaba justo en Tigres, yo nunca estuve justo en Tigres. Cobrabas bien, pero no te gustaba el Disney allá. Sí, sí, sí. Y qué tú sabes, hay muchas… allá ya estaban figuras establecidas. Yo siempre creí que el fútbol era noble, era competencia. Yo contratí en la cancha y el que tenga más saliva come más pinole. Y no, y ahí empecé a madurar en otros aspectos de la política, entre grupos. Y entonces a mí no me gustaba esa distinción, yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces me tocó esa época con diferentes jugadores. Pero también me sirvió para madurar en otras cosas, en otros aspectos. Para saber manejarte más adelante, ¿no? Cómo manejarte… No, partiendo siempre de tu línea, ¿no? Que no te tienes que apartar de ella, siempre tienes que tener una línea. Y porque cuando te empiezas a apartar de ella, empiezan a haber problemas. Y de ahí te contrata directamente a Zacatefec o fuiste otro. Sí, entonces yo hablé con don Carlos Miloc. Chulada de viejo, ahora sí, que en paz descanse. Histórico también. Que en paz descanse. Y don Carlos, pues… No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No, me decía chamaco, ¿qué? ¿Y a dónde te quieres ir? No, pues a donde sea, pero yo no quiero estar aquí así. Me siento así presionado. Y en eso llegó la oportunidad de Zacatefec. En segunda, ¿eh? Es lo que te iba a comentar. O sea, estaba en segunda Zacatefec y aún así dijiste, me voy. Entonces, don Gaby Garcilaso, don Gaby Garcilaso, que vivía aquí, era de aquí de Cunadaca, directivo del Zacatefec, fui a hablar con… Gabriel Díaz Garcilaso. Gabriel Díaz Garcilaso, él habló conmigo de los proyectos que tenía, los planes que tenía, el proyecto que tenía Zacatefec. Y me dijo todos los jugadores que iban a estar y todo. Te dijiste, ahí quiero estar. Zacatefec hizo una remodelación total. Total, porque en ese tiempo, en segunda división, no podía haber extranjeros. Y no podía haber, éramos puros mexicanos. Y Zacatefec tenía como 11 extranjeros en ese tiempo. No, por eso se fue a la segunda. Sí. Estoy hablando, hace, cuando empecé… Fue en el 76, 77 más o menos. Cuando empecé el diálogo dije que había política mala. Sí, claro. Entonces había grupos. Entonces aquí en Zacatefec había 11, 12 extranjeros, nada más para que te des una idea. Jugaban entre escuadras, extranjeros contra mexicanos. Fíjate. Era una curacería. Entonces ya habló conmigo y dice, mira, mira Alfredo, nos vamos a llevar a Ricardo Castro. Ricardo Castro era compañero mío también en Tigres, él había llegado de Veracruz y nos juntamos ahí en Tigres, Ricardo Castro y yo. Dice, nos vamos a llevar a Ricardo Castro y a ti y de Guadalajara nos vamos a traer al Ricardo del Diablo Márquez. Y el Diablo Márquez había jugado conmigo en Jalisco. Te ibas uniendo con los amigos. Sí, y Arturo Magaña, Arturo Magaña tenía 17 años, era un chavillo buenísimo el canijo. Y nos vamos a traer. Él era del Atlas. Él era del Atlas y a McClown, un murguía que era un jugadorazo ahí del Celaya. Y aparte tenemos a Mario Hernández, todos me dijo, toda la base que ven. Dije, no, pues, me voy. Ese es el bueno. Me voy, le dije, me voy. Sí, Arturo te vas, sí, ¿dónde le firmo? Y don Carlos, no, don Carlos fue el que casi, casi me dijo, y cada año que venía don Carlos aquí, ¿cómo está, chamaco? Bien. Allí tienes las puertas abiertas de Tigres cuando quieras, tú nada más me hablas y te vas para Tigres. Mira, este es de los Tigres, mi querido Harapos, ya se me va a empezar a enojar contigo porque despreciaste a Tigres. Pero era la camiseta que predomina, esa predomina. Entonces, llegan, ¿qué? ¿79, 78, 79? No, 78, 79, cuando arman 77. Porque fue un trabuco. Algo curioso que pasó, lo que dice Alfredo. Un trabucazo. El equipo desciende en esa liguilla contra Tigres, temporada 76, 77. Para la 77, 78, rearman el proyecto y llega Alfredo. Entran ustedes. Y el Ricardo de Tigres y se va Sergio Orduña de Zacatepec, se va para Tigres. Sí, empiezan los intercambios. En ese intercambio. Y otra curiosidad, ascendemos en la 77, 78 y en ese torneo es campeón Tigres. Tigres, sí. Y en la primera jornada que nos toca jugar contra Tigres, ya en primera división fue contra Tigres. Campeón de ascenso contra Tigres y les ganamos aquí 4-1. 4-1, 4-1 les ganó. Y platíquenle ese. O sea que la historia siempre encuadra a Tigres y al Zacatepec, mi querido. Claro, pues yo jugué en Tigres. Sí, claro, tú. Me retiré en Tigres. Pero te sacan después, o sea, te llevan después de Zacatepec. No, yo fui a Morelia, Prestado, luego a Atlante y de Atlante venden la carta a Tigres. Oye, y... Prácticamente los récords que se rompieron en la segunda división. Ah, bueno, y ese proyecto de segunda división fue un proyecto que eran de dos puntos, no eran tres. O sea, hicimos el récord de puntos. Ah, claro, en ese entonces no, no, no. O sea, el equipo hizo un torneazo. El único partido que perdimos dentro del torneo, aquí en Cuernavaca contra el equipo Morelos. Me acuerdo, un gol de Vega, fue el Pedro Vega, nos hizo el 1-0. Y después en la Liguilla perdimos otro en Veracruz contra Tuberos, ya en la Liguilla. Estamos hablando de segunda todavía, cuando estaba en segunda el Zacatepec. Esa es gloria de Zacatepec. Pero fuimos a jugar la final a Irapuato, un partido bravo. Pero existe el récord todavía de 99 puntos y 101 goles. No, no han roto. No, ni lo romperán. Y ni con los tres puntos de ahora, eh. Era... Lo aseguro. Realmente el equipo al principio batalló un poquito en encontrar el estilo, pero después ya, ahora sí se fue como hilo de media. Suben entonces ustedes en el 77 y estuvieron hasta el que, cuando fue el, aquella histórica eliminación con el Necaxa, hasta el 84 aproximadamente. O sea, fueron 6, 7 años en primera división, ¿no? Alfredo sí, yo, a mí me tocó salir junto con Mario Hernández, vendieron la carta para Atlante, temporada 82-83. Y en la siguiente, 83-84, venden la carta de Ricardo y de Jorge Blanco. Primero en 83-83 la de Mario y la mía, y un año después otros dos. Es decir, toda la columna vertebral era Jorge, Mario y Ricardo, y yo atrás en la portería, nos fuimos para Atlante. Yo jugué solo tres torneos en primera división con Zacatepec. Rápido, rápido me corrió Turcato. No, ya le está echando, ya le está echando leña, mi querido Arapos. Oye, nos cortaron las patas, como dices. ¿Qué recuerdos les traen? Dios mío, debe ser nostálgico el asunto, venir. No sé si ya habían visto ustedes el Coruco. ¿Qué recuerdos te trae? ¿Ya entraste o no, mi querido Arapos? ¿Ya lo viste el nuevo Coruco o no? Sí, ya lo vi, tuvimos, tuvieron el detalle de invitarnos a la inauguración. ¿Lo sentiste más frío? ¿Te gustó? Me queda claro que hay que renovarse o morir, también dicen por ahí, pero ¿cómo lo sentiste? ¿Te acordaste de tu Coruco o no? Lo sentí con mucho cariño, nada más de la gente, porque la gente eran como veintitantos mil personas y cuando salimos nosotros al campo, se identificó luego con nosotros la gente. No, es que son, insisto, ustedes dicen que no, pero yo digo que sí. Son leyendas del Zacatepec y ese amor que le tenemos a ese equipo, a esa franja verde, a esa zeta, la hicieron ustedes. Fue algo que se nos queda muy grabado a todos, porque toda la gente aplaudiendo, como si nada hubiera pasado. Pero que, aquí entre nosotros, no va a salir de aquí estos micrófonos, ¿qué estadio les gustaba más? ¿El Coruco de ustedes o el Coruco de nosotros? A mí el de nosotros. Había más calor, ¿no? Más pasión, más... Es que la distancia entre el jugador y el público es lo que tú tenemos así. Sería compararlo un poquito, me imagino que jugaron allá, no lo sé, sería compararlo un poquito con el de Santos, ¿no? El viejo estadio del Santos, no sé si es por ahí. El de Laguna, el de Revolución, pero no, aquí, no, aquí. Es espectacular, pero pues a lo mejor si ya es más macro. Aquí la única distancia que había entre el público y el jugador era nada más la cerca de alambre. Que no, no era... Y el calor, y la adrenalina, y si era cierto eso de que se mojaba el pasto o no era cierto. Sí. Bueno, eso... Le echaban agüita al césped para que los chilangos que venían de la América, del Cruz Azul, del Atlántico... A las 10 de la mañana para que a las 3 se estuviera así como saliendo un poquito de vapor. Vaporcito sabroso. Pero ustedes, ustedes, ustedes ya sabían eso, ¿no? O sea, ustedes sí, ustedes ya lo han experimentado. Porque supuestamente, supuestamente cuentan la historia que ese... Cuenta la leyenda, ahí se lo dice Nacho, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que esa situación la creó don Nacho Trelles, que en paz descanse. Y que antes del partido regaba y la temperatura se elevaba, pero eso ya viene desde... Estamos hablando de 35 grados, 37... No, mínimo, mínimo. Ahora, yo todavía, a mí me comentaron otra leyenda más de eso del estadio. Dicen que el encargado, cuentan que el encargado de regar la cancha, las instrucciones eran regarla de noche, obviamente para que con el calor no consumiera el agua. Si lo riegas en la mañana, a mediodía ya se secó todo. ¿Y el pastito se aprovechaba? Entonces dicen, riega en la noche y era un tiempo determinado. Pero en esa ocasión, dicen que pasaron sus camaradas de este amigo que regaba, y le dicen, oh, ¿cuánto vas a tardar? No, creo que eran 3, 4 horas de riego. Dice, ven, te vamos a echar unas cervecitas y terminando, te traemos para que cierres. Pues en la fiesta se les olvidó, y en una de esas se acuerda y dice, oye, el agua. Y cuando ve, pues regresan y ve el campo inundado. Y al otro día, don Nacho Trello se da cuenta, y al ver el efecto que produjo en el rival, dijo, no, pues ya. Así se quedó. Ahí se quedó, pero eso es la leyenda que a mí me contaron. Era una buena medicina para los rivales. No, pero también el conjunto que teníamos estaba muy fuerte. No, 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 yo lo sé, yo lo sé. Eso, eso. Oye, muchachos. Había, perdón, había algo que a lo mejor, el factor humedad y el calor hace un efecto como de invernadero, parecías pollo rostizado ahí, pues estabas en medio de dos. El problema del rival es que muchos terminaban el primer tiempo y se metían a bañarse. Así como iban, se mojaban. Claro que salían empapados. Ahora, imagínate, ahora empezaban a secarse con el calor de arriba y el vaporcito de abajo. Yo me acuerdo que los veíamos uno, esos cuatro en diez minutos, y como era. Y el equipo empezaba a correr, no, pues se los volvían locos. Que te muevo el atrevimiento de hablar por él, porque me lo dijo, ojalá estuviera aquí con nosotros, un querido amigo, colaborador aparte de BOM Noticias, el querido Eduardo Lalo Regis, dice que, digo, para mí, brutal, un defensa central que tiraba caña a quien se le pusiera enfrente, pero él lo dice, dice que en una ocasión, en el medio tiempo, lo que querías decir, Nacho Esreal, le dijo, no me acuerdo si era con Tigres o con Atlante, y creo que hasta Miloc le dijo, no quería salir, le dijo, no quiero salir. O sea, ya digo, para que un, digo, una cosa como él, el buen Lalo, no quisiera salir, es porque sí daba miedo la selva cañera. Sí, porque en una ocasión, en una ocasión, fíjate, ya a mí, ya a mí, hasta me tomó de extrañeza, porque cuando regresó Dirceo Guimarães, que en paz descanse también, del Mundial de 78 en Argentina, él fue del mejor, del mejor del Mundial, y lo trajo el América, y cuando vino a jugar aquí a Zacatepec, en el medio tiempo, le dijo, creo que era Don Raúl Cárdenas, en ese tiempo, el entrenador, le dijo, cambio. Y yo le dije, ¿cómo un jugador de ese nivel, de esa categoría, está pidiendo su cambio? Y yo, aquí no se puede jugar, aquí no se puede jugar, y ya no salió para el segundo tiempo. Sí, no, no es que la selva cañera. Luego le metimos a Nacho Trelles, que fue uno de esos iniciadores de esas leyendas, de ese prestigio de Zacatepec, después pasó a dirigir a Cruz Azul, y yo a mí me tocó alternar con algunos de ellos, y me contaban que cuando venían a jugar, en el autobús que llegaban de Cuernavaca y bajaban hacia Zacatepec, empezaban los jugadores, oye, no, que aprenden el clima, eso. Dice, bueno, empieces a acostumbrar, porque ya de ahorita, 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 el partido ya empezó, y vamos perdiendo 1-0. Así que, así vamos a salir a la cancha del partido, y ya vamos perdiéndolo 1-0. Don Nacho Trelles, había, no, 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 toda una leyenda. Se iba enfrentado, ¿no? A su lado. Oigan, y a ver, platiquen ya, ahora actualizándonos, platiquen, ¿qué, qué, mañana qué? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Mañana qué va a haber? Mañana 31 de julio, por ahí me dijeron que se van a volver a poner, este, calcetas, no sé si, bueno, tú creo que no usabas espinilleras, mi querido Harapos, pero ahora sí tienes que usar, con la nueva ley, con las nuevas, este, reglamentos, ¿no? Reglamentos, tienes que usar espinilleras, mi Nacho, te vas a poner guantes, ¿qué tenemos mañana? Yo tengo... Platíquenme. Yo traigo todavía la... El chido de atrás. El chido de atrás, yo hablo con el árbitro, ¿sabes qué? A mí no me molestan, no hay problema, Alfredo. ¿Qué tenemos mañana? Platíquenos, platíquenos, ¿qué hay para la gente? ¿Qué? Pues mira, mañana, mañana nosotros vamos a... tratar de revivir esa historia de la que hemos venido hablando. A retomar. Darle vida a esa historia. A retomar. Vamos a jugar un partido de exhibición contra... Es así, nos autorizaron a llamar las leyendas del Puebla. Y el partido solo tiene como fin de celebrar el 70... festejar el 73 aniversario de la fundación del club. Este equipo se fundó en 1948, estamos festejando el 73 aniversario. Es un aniversario que hemos festejado en los últimos... ¿Quince? ¿O siete o ocho años? Siete o ocho años. Lamentablemente el año pasado nos tocó lo más fuerte. Tiene que parar. Y lo dejamos, pero lo queremos retomar ahora. Viene Puebla, los veteranos del Puebla, o leyendas del Puebla. Antes de ese partido, hablando exclusivamente del evento de mañana, a las diez de la mañana va a haber otro partido preliminar. Juega un equipo de veteranos de ahí mismo, de Zacatepec, el equipo Marlboro. Y se enfrenta contra una selección juvenil de 1981. Quedó campeona en la universidad. Una selección que creo que iba a ir a Juegos Olímpicos, así que tenía por ahí a, si no me equivoco, jugadores como Gonzalo Farfá. Ganó un torneo aquí, un torneo que se llamó el torneo Joao Avelancha, aquí en México. Entonces, contra esa selección ya jugamos hace un par de años en el 71 aniversario. Y les gustó, les gustó el ambiente, el trato, cómo manejamos esta situación. Y ellos pidieron regresar, pero como teníamos ya un compromiso con Puebla, porque además ahí traen una espinita clavada, ellos vinieron en enero... Enero, enero, febrero del... Sí, cuando Pablo cumplió un año de fallecido, sus hijos organizaron un partido y trajeron a los poblanos contra nosotros, y les ganamos, les ganamos y quedaron con la espinita clavada y pidieron la revancha. Entonces, la revancha se iba a dar en la primera oportunidad, y si Dios lo permite, mañana va a ser esa primera oportunidad. ¿Qué jugadores trae por ahí Puebla? Mira, traen... En la portería viene Rubí Valencia. De los que están confirmados, a reserva de que mañana puedan agregarse otros, Rubí Valencia, Poblete no viene porque está recién operado, parece que hay la columna, pero viene Gerardo González, Arturo Cañas, Memo Cosío, viene Tito Rosete, viene Rafa Chávez Carretero, viene el Fallo Cruz, y bueno, esos de los más confirmados, pueden agregarse mañana cuatro o cinco más de los que fueron campeonísimos en los noventas. ¿No viene el Paul Moreno? No, Paul Moreno no. Rafa Chávez Carretero, ese delantero también, como de tu estatura yo creo, ¿no? Un poquito más alto, fue compañero mío en Atlante, en mi último torneo con Atlante, estuvo ahí, ese es el rival que nos vamos a enfrentar, 12 del día, vamos a aprovechar el calorcito también. ¡No, qué bárbaro muchachos! Pero va a ser en el Toruco, en el Toruco, y ahí tiene ahí una zona de sombra. Ya el estadio tiene luz, ya el estadio tiene luz, se hubieran echado a las 7 o 8, esas son ganas de sufrir. Lo que pasa es que también terminando el evento, siempre lo culminamos con un convivio, así es, entonces, que sea comida, entonces tenemos que cuidar los horarios, porque también los equipos que vienen, en este caso de Puebla, pues también tienen que tomar su camino de regreso, entonces... Es partido normal, me refiero, 45 minutos y 45, o digo, claro, somos veteranos, es un poquito menos el tiempo, o si lo van a tirar de 45, 45. Yo creo que ahí vamos a concertarlo con ellos, pero mínimo 40 minutos y lo jugaremos. Y a lo mejor metemos tiempo extra. Y penaltis. ¿Qué compromiso traes, mi querido Arapos, mañana? Ese es el compromiso. No, 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 pero ¿qué compromiso? Comprométete conmigo. ¿Qué compromiso? ¿Mete gol? ¿Asistencia? ¿O qué? Con que salga a jugar un rato a la casa, ese es el compromiso. Con que no le das como, este, dice, que más es que digas, ya me quiero, me cambio, ¿quién trae algún entrenador a ustedes? No, sí, no, tenemos Jorge Romero y Rodolfo Sotelo, son los que se encargan de la parte, está bien organizado. De la dirección técnica, y con nosotros, bueno, Alfredo, Ricardo que llega hoy, Ricardo Castro, David Coz, Jorge Blanco, Maclovy Murguía, David va a estar en la mitad de la cancha, junto con Miguel Ramírez, en la portería yo, este, todo, y bueno, apuntalado con algunos jóvenes, Javier Cisneros, este, ¿la gente puede ir? Ah, no, claro, no, cuesta, no, ahí se trata gratuita, sí, sí, ¿qué vamos a hacer mañana mi querido productor? ¿Qué te gusta a 12 del día? Bueno, a ver si llegamos desde las 10, ponle 10, es muy temprano, ahorita con los Juegos Olímpicos, nos traen vueltos locos la madrugada, pero si, si, tenemos a las 10, el primer partido preliminar, hasta la tarde, entonces puede entrar la gente, sí, nada más con sus perspectivas, sí, con cubrebocas, su distancia, ya tenemos cubrebocas, gel, ¿ah, van a dar también allá la gente? Ah, sí, de hecho tenemos que cubrir unas ciertas exigencias por parte de protección civil, de hecho vamos a, un área le vamos a, a poner unos, unos tape de color, para que no se sienten, uno sí, uno se sienta, dos no, y así, salimos de aquí, nos vamos a una parte de protección civil, ah no, se va a estar, digo, es lo que vale la pena, yo creo que, nos surge, nos surge, tener ese sentimiento, ese cariño, por la Zeta, por el Club Atlético Zacatepec, de verdad, de verdad, de verdad, no, no, es el anterior, ya me quedé, los cañeros del Zacatepec, el Zacatepec es el Zacatepec y lo necesitamos, ojalá ustedes hagan algo, muchachos, necesitamos que platiquen con alguien, algún directivo que ustedes conozcan, empresarios, porque necesitamos al Zacatepec de vuelta, ¿sí o sí? ¿Platícanos del proyecto Nacho que tenemos? Sí, hay una sorpresa, Nacho, lamentablemente, como te decía aquí, no ha habido una, no ha habido una, un proyecto, que apunte realmente a lo deportivo, nosotros como, como estamos en un proceso, de agruparnos en una asociación, de exjugadores profesionales, hemos tenido esa iniciativa, de hecho, ya estábamos empezando, pero la pandemia nos vino a, preparó muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, que ya estaba empezando a, a rodar, queremos un, tenemos un proyecto, de formación de jóvenes, para aprovechar el talento del fútbol, aquí en Morelos, no vemos un escenario real, para que estos jóvenes se muestren, así que lo que queremos es prepararlos, para que donde quieran ir ellos, a probarse, puedan ellos, ir con más herramientas, porque los jóvenes van preparados, van, a probarse, y van en desventaja, porque no llevan una formación, van solos, y queremos darles esa, esa, esa formación, teléfono, teléfono, miarapos, estaba viendo, estaba viendo los logotipos, ese es el bueno, y que decía, el de Zacatepec, hacer deporte, ese es el original, ese es el bueno, estaba viendo los logotipos, ese es el bueno, ese es el bueno, y aparte con las dos estrellas, no les tocó campeonar, en esas periodas, no, eso es, en los cuarentas, creo, en los cincuenta, todavía no llegábamos, pero también quedamos campeones, dos veces subimos, no, hay mucha gente, sobre todo jóvenes, como esos muchachos, que si no saben, de esa gloria del Zacatepec, el Zacatepec es un equipo, institucional, de la liga mexicana de fútbol, de la federación mexicana de fútbol, es uno de los equipos, de leyenda, y hoy, para nuestra buena suerte, pues tenemos aquí, a tres leyendas, de ese equipo, yo creo que fue el último gran Zacatepec, si me permiten así mencionarlo, o sea, porque obviamente ustedes no estuvieron en los cincuentas, cuando fue campeón, que yo creo que era el, pues fue el gran, el gran Zacatepec, el que, el que se formó, el que hizo historia, pero ustedes, fueron las leyendas, del último gran Zacatepec, la continuidad de esa, dice que Zacatepec de los cincuentas, nada más queda uno vivo, ya nada más, bueno, todavía tenemos a alguien, Fernando García Dávila, Fernando García Dávila, de los campeones, la famosa Cira Dávila, mira, esto que estás mostrando, este escudo y esto, que bárbaro, o sea, Don Nacho Trelles, yo le escuché una entrevista, ya, no sé, a lo mejor hace cinco, seis años, no sé, y dijo algo que a mí me impactó, viniendo de una autoridad, de los fútbol, dijo, Zacatepec, es un equipo, importante, y de prestigio, en el fútbol mexicano, y como tal, como tal, se le debe dar, se le debe respetar, su historia, claro, es una historia, que escribieron, esa gente, que consiguió esas dos estrellas, esa gente, escribió la historia, nosotros, nosotros creemos, que también hemos escrito, parte de esa historia, porque logramos, logramos, posesionar aún, en el recuerdo, si tú quieres, esta, este Zacatepec, por eso es que nos, nos, nos dimos a la tarea, de revivirlo cada año, de intentar revivirlo cada año, porque, donde quiera que tú vas, en el, y Alfredo que vive, que tiene oportunidad de estar del otro lado, en ocasiones, nos damos cuenta, que en todos lados, hay un equipo, en todas las ligas, hay un equipo de Zacatepec, los cañeros de Zacatepec, y si tú preguntas, por qué, porque a mí me ha tocado, preguntarle, pero por qué Zacatepec, no, es que, nos recordamos, cuando jugaba, fulano, conocen la historia del equipo, entonces, por eso es que nosotros, queremos mantener, año con año, esa oportunidad, de revivir esa historia, aunque en ocasiones, nos llegamos a juntar, a un par de veces, antes al año, porque a veces nos piden, que nos juntemos, para jugar un partido de exhibición, pero, pero esa es la época, esa es la fecha importante, para nosotros, y más en el estadio, y ahora nos toca jugar en el estadio, este, porque, originalmente nosotros, lo hacemos, en la cancha del ingenio, que está atrás, nuestra idea, la idea, que compartimos todos, es que, la gente pueda llegar, pueda entrar a la cancha, pueda tomarse fotos, nos hemos encontrado, con gente, que nos han platicado anécdotas, de esos tiempos, cuando jugaban, que se hicieron novios, que se casaron, porque eran parte de la, todos esos viajes en camión, ahí terminaron el noviazgo, en fin, llevan fotos, de esos tiempos, los firmamos, esa es la convivencia, que buscamos, más allá de, de otra cosa, eso, que la gente pueda, reencontrarse, con, con algunos, de los que podamos asistir, y esa es nuestra, y después nuestra convivencia, que esa es la parte, que más disfrutamos, recordando, casi siempre, las mismas anécdotas, ¿por qué se ríe mi Nacho? ¿por qué se ríe el Arapos? Es que tenemos tantas, ¿es peligroso en la convivencia? O nada más, o nada más, es el look, es el recuerdo, de las cosas que vivimos, imagínate, viajamos en autobús, de Zacatepega a Colima, en ese torneo, de segunda división, 14 horas yo creo, de Zacatepega, Tepic, en camión, entonces, imagínate todo lo que vivimos, a lo largo de esos, de esas 12, 14, 18, 20 horas, eran, y lo que vivíamos, en el vestidor, para mí todo eso era nuevo, yo les comentaba, que yo debuté, en esa temporada, 77, y para mí era nuevo, y yo despertaba, ya con ganas, de llegar al vestidor, porque, pues hablar con esas gentes, que eran unas fieras, eran entretenidos, yo era, yo era nuevito, nuevito, entonces todo eso, para mí era, fue una generación, muy bonita, oye, pues se me hace, que me ha hecho, a pesar de que habla mucho, habla mucho, que era serio, se me hace, se me hace, eso digo yo, o no, lo que pasa es que tiene facilidad de palabra, era más calmadón, o también era entón, era, el ambiente era tan, te llevaba, tan suave, que te jalaba, te jalaba, y ya te, y quién era el más peligroso, para las bromas, eso me quería, Nacho, no podemos hablar, no, si, no, era para personas, no, imagínate que, Ricardo Castro, el sotel, era, era tal la apertura, que había, que le hacían bromas pesadas, hasta el mismo turcato, a don Carlos, que a don Carlos decían cada broma, este, pero también era parte de él, o sea, lo que vamos a decir, eran bromas decentes, eran bromas que tú podías suportar, él también, él fue el causante de que se juntara esta generación, don Carlos Turcato, tuvo mucho, tuvo mucho que ver en esa generación, de la que estamos hablando todos, él fue parte importante de que, que empezó a buscar el grupo, y lo, lo logró, y esos son los resultados, ¿no?, lo que convivimos. Sí, don Carlos, futbolísticamente, pues estaba en la, en su época, pero tenía algo, algo que yo, yo valoro particularmente, porque también me tocó dirigir, y sé lo importante que, de un liderazgo dentro de, de un equipo de fútbol, cuando dirige, ¿no?, se acuerdan de la anécdota que, que platican mucho, que platicamos mucho cuando nos juntamos, cuando en San Luis, en San Luis, que el equipo iba, bueno, platícalo tú, Alfredo, pero en San Luis, fuimos a jugar a San Luis, en ese tiempo, y el, el estadio de San Luis, ya ves que era un estadio, no sé si lo recuerdo, el plan de San Luis, el plan de San Luis, no tenía luces, muy acá, y la cancha era con tierras, y pasto, y todo, jugaba los viernes, y los viernes en la noche, y un frillazo, y todo, y llegamos a San Luis, ya nos vestimos, y todo, salimos a jugar a la alineación, y don Carlos, don Carlos, que en paz descanse, estaba castigado, y eso fue a las gradas, pero antes de subir a las gradas, ya había indicaciones, y todo, y salimos a jugar, y se acabó el primer tiempo, y por lo que tú quieras, si gustas, íbamos perdiendo 1-0, y te digo, era bien vivo el señor, ya, nos metimos al vestidor, y ahí, nos sentamos, y pues estamos esperando, que bajara de las gradas, para, ya estamos, para la regañada, y que llega, y que llega, y que lo vemos todos, despeinado, todo lleno de tierra, la camisa está rota, y el pantalón, todo, y nosotros, ¿qué pasó? y nomás porque no puedo decir las palabras, hijos de, yo partiéndome de allá, con 4 individuos, en las gradas, les estaban criticando, y todo, y ustedes salieron a jugar ahí, nada más a dar bola, me dan pene, que sabe qué, y, y pasó, y salió, salió el segundo tiempo, ganamos 2-1, o sea, y nosotros, les metió, les inyectó ahí, y nosotros, ¿qué le pasaría? y todo, y nosotros ya ganamos 2-1, y ya, pues contentos, y todo, y ya nos agarramos nuestras cosas, nos agarramos nuestras cosas, y nos íbamos, y los que cuidan ahí, los vestidores, y todo, y dice, oye, ¿quién es ese señor? ¿cómo que quién es? pues es nuestro entrenador, eso es su entrenador, ¿por qué? dice, pues en el segundo, cuando se acabó el primer tiempo, venía, y se empezó a revolcar en esas pilas de tierra, se empezó a revolcar en esas pilas de tierra, y se resgarró, y nosotros, ¿qué pasa? ¿qué tiene este señor? nosotros no lo vimos, porque estábamos adentro, claro, y se empezó a revolcar, y se pegaba, y hacía así el pelo, y nosotros después, y este viejo caní, o sea, bueno, estratega, entonces, tío, había que encontrar, los elementos, la estrategia, para inyectarles, si te lo contara con las palabras, que no, olvídate, te reúnen, el productor, Miguel Tarapuzo, bueno, todas esas cosas, y como esa hay más, me imagino, ese es un detallito, nos reímos, hay unas entre nosotros, y las contamos, nos reímos, y eso es lo que hace, que la convivencia, todavía resulte más, pues así acabó siendo, esta chara, nada más nos faltó el café, que aquí el productor, nos traga un cafecito, o una tecate, no, no, no podemos decir eso, pero bueno, muchachos, entonces mañana, 12 del día, en el Agustín Coruco Díaz, estarán jugando, aunque no le guste a mi querido Nacho, leyendas auténticas, de nuestro último gran, de la última gran etapa, de los cañeros del Zacatepec, entre ellos, todos ustedes, contra leyendas, de el Puebla, pero aunque a los que me mencionaste, son un poquito más para acá, son un poquito que son los noventas, más o menos, exactamente, le llaman leyendas de los noventas, de los noventas, campeonísimo, que abusivos, pero les van a dar caña, ustedes, a pesar que son, serán como 5 añitos, más jóvenes que ustedes, ya les metimos 4, por eso, por eso los pusimos a las 12, para ver si, les apunta un poquito, este, quieren que les mande al productor, hoy en la noche a regar, o mañana temprano, ustedes díganme, a qué hora regamos, a qué hora regamos el Coruco, desde hoy, desde hoy le vamos a echar agüita, entonces, mañana, bueno, desde las 10, él va a regar agua, y nosotros vamos a regar, talento, ¿qué pasó, mijos, como polilla, como valía, aquí atrás está el buen corte, diciendo que polilla, entonces, mañana, 10 de la mañana, es la selección, de los 80, con el equipo, es un partido de exhibición también, a las 10 de la mañana, para la gente que quiera, y a las 12, leyendas del último gran Zacatepec, por ahí de los principios de los 80, finales de los 70, y leyendas de los 90 del Puebla, gratis, sana distancia, cubrebocas, pero pueden estar ahí, todas las medidas, eso sí, queremos recalcarlo, y tienen todo el estadio, para sentarse donde quieran, les voy a echar, les voy a echar un detalle, para que les dé más gusto, mañana su partido, ahorita les explico, qué cosa es, mañana, 12 del día, 32 graditos, Zacatepec, ahí ustedes me dirán, ahí ustedes me dirán, va a estar tranquilo, entonces no, no lo vamos a regar, va a estar tranquilo, va a haber talento, no, qué bueno, muchachos, bomb noticias, no saben, de verdad, a título personal, yo les platico, mi abuelo, don Federico López, era una, un amante, un amante del Zacatepec, él nos inculcó eso, a mí tristemente, ya no estaban ustedes, pero me tocó ir a ver el, el partido con el, los rayos del Necaxa, que nos aventaron a la segunda, y desde ahí, y desde ahí, pues bueno, ya se quedó, fuimos a muchos otros encuentros, yo me acuerdo mucho, de todos ustedes, es, es de verdad, un placer que hayan podido venir, ojalá puedan seguir viniendo, ya nos firmaron una playera, la vamos a, la vamos a dar, agradecer el apoyo del perifoneo, y la policía, ah, no, 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 claro, claro, ahí tenemos también, una valla por ahí, si, de hecho, si te llevas la camisa, que te la firmen los demás, recuerdo, y para, no, queremos tener una, es para la gente también, tenemos una marca registrada, y les vamos a dar, no, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, tenemos ahí, un proyecto, que inició, David, y la verdad, es un buen proyecto, una playera, que con la marca registrada, Arapos se llama, la marca registrada, porque, es que voy a empezar, voy a empezar a corrar regalías, si me parece que tú eras, el peligroso, ahí en, y bueno, este serio, el Nacho a mí se me hace serio, además, yo vengo de Tijuana, además, este, agradecer, aprovechando tus micrófonos, hay mucha gente, quizás, sumado a este proyecto, a este partido, mucha gente, gente que nos ha ayudado, en el perifoneo, gente que nos ha ayudado, ustedes mismos, la comida, ellos se pusieron el perifoneo, ah, mira, ok, ellos son los buenos, ah, bueno, los uniformes también, nos, todos, han sido muchos, algunos con una parte, o sea, en verdad, es un esfuerzo, de David y de Sotelo, que son los que más se mueven, este, pero, y complementado con, con el respaldo de ustedes, que nos han apoyado con el perifoneo, y con tanta gente, mucha gente han sido, y con lo poco que han ayudado, es suficiente, porque ha sumado, y entonces, esperamos que mañana podamos hacer un buen partido, que volvamos a ganar, por supuesto, y para que podamos comer, que podamos comer a gusto, esas carnitas, que nos esperan, terminando, vamos a dar mensaje, a mis cuates del pueblo, a lo que dijeron, ayer me llamó un periodista, para ver si era cierto, y le, muy gallos, me hizo, le hice la apuesta, de que ganábamos, ahorita lo que estabas diciendo, mi querido Nacho, es que, y lo voy a decir como es, y como es en el amor, amor con amor se paga, y ustedes creo que le dieron mucho amor, al pueblo de Zacatepec, así como al pueblo de todo Morelos, porque el Zacatepec es el equipo de Morelos, a pesar de que juega, en este bellísimo municipio, pero son parte de Morelos, entonces, amor con amor se paga, y de una u otra manera, es nuestra obligación, regresarles tantito, tantito de lo que ustedes le dieron, pues bueno, mi querido Alfredo, Arapos Morales, Nacho Rodríguez, David Costa, que está aquí atrás con nosotros, gracias de veras, mañana estoy seguro que, ojalá vaya mucha gente, bueno, con las medidas necesarias, los que se puedan, los muchos o pocos que vayan mañana, sé que se van a divertir, a lo grande, el auténtico Morelense, los chinelos, van a estar muy bien, allá en el Curuco Díaz, 12 del día, 12 del día, contra leyendas del Zacatepec, de los cañeros del Zacatepec, contra leyendas de los noventas, del equipo de los camoteros del Puebla, también, por ahí estarán, muchachos, muchas gracias, le están llamando, le están metiendo marca personal, aquí a mi querido Nachito, ya nos vamos, mi querido productor, gracias, esto fue Bonoticias, una entrevista, entrevista especial, exclusiva, con glorias y leyendas, de los cañeros del Zacatepec, gracias, nos vamos, y estaremos pendientes, muchachos, de veras, que nos hagan. ¡Gracias!